Chicos, bienvenidos a otro mapita obligatorio, que lo vean Oh, rapea, pe, haz tu big box Haz tu big box, pe, para presentar el video Haz tu big box, pe, bien che, vean tu big box La verdad la vi Chicos, estamos en un mapa Ayuda, ayuda a maniar todos los carteles, pe Eh, haz nubes apagadas Quita las nubes, quita las nubes Nubes fuera No, no lo haré Distancia en far Set spawn safe Set day Comida, comida No, no lo mates, no lo mates, por qué lo matas Por qué No, pobrecito Stand on the goal block Y pulsa el botón Oh, mira, pobrecito Ponte acá, ponte acá Nivel 1, madness 3, 2, 1 Pucha, chicas Oh, que locas Ponte acá, tú Espera, espera ¿Va dejaste tú? Oh, caí de mí Oh, caí de mí Oh, caí de mí Hay un cofre, hay un cofre, sí o no Cojiste el diamante Hay dos ¿Para qué sirve el diamante? Dice que se recolecta estos diamantes Y nada, como colección, no más coleccionables No sirven para nada de realidad Chicos Pum Pucha, me hicieron daño ¿A por qué yo no puedo ir? Voy a guardar aquí el diamante Acá estoy, acá estoy Aguárdalos, aguárdalos, aguárdalos Acá es, vamos Subnormal Tienes que mandar un spawn point acá Vamos Puta, que es un normal Encima te mueres Acá vamos, subnormal Ahí atrás es ese poño Ya Ya, habla, habla ¿Cómo es este mapa? Full Oh, mira, qué chévere Puta, mira Vamos ¿Qué tengo que hacer? Oh, parece que estuviéramos volando, chicos Volando en Minecraft Uy, no, no, no Tenemos que caer en el agua del final ¿Has visto? Chicos Ok, chévere ¿Cómo era esto? ¿Has visto esa animación del pollito? Puta Que quiere volar Sí, sí, no Del kiwi, del kiwi Está pena Has de acordar eso, ¿no? Has de acordar eso Sí Está puta Me caí en el árbol, chicos O está chévere Pucha madre, chicos Somos el kiwi en Minecraft Puta No llego al agua Puta No, pues si no lo hace Yo te pongo un tiempo Ya, pero Tiene que decir Soy un perdedor Y después no se tepe No, chicos Estoy que lo haga el rey San puta madre Voy a hacerlo bien Como de ese Es vertical Tiene que decir Soy un mega perdedor Yo salí Me salí Me salí Yo nunca voy a decir Esa porquería Porque yo soy pro, chicos Yo soy pro Yo me hago respetar Bien, chévere Este mapa Nunca había jugado Este mapa ¿Dónde estás? Dice En el medio Indemible ¿Dónde estamos? No, no, que es inglés Felizmente Felizmente Pon de día No, de día ¿De noche? ¿Qué es esto? Por aquí ¿Por ahí es? Uy, no No hay nada Hay un botón que te tepea Hala, no Pucha puta A mí me está mareado Con miércoles Puta, me salí a la primera No, perdón Aparece una epilepsia Me salí a la primera Yo soy pro La verdad Tengo 11 muertes Pero soy pro Puta Puta ¿Qué es esto? Oh, que chévere No, puta Cayendo en Minecraft Ah, no Pensé que da Voy a un carro Está fácil En realidad Está fácil A ver chicos A ver Está easy Easy Pucha chicos Me suicidé Chicos me suicidé En Minecraft No, no, no Pucha Quería sacar mi miniatura Hay que tirarnos a la vez Hay que tirarnos a la vez Quería sacar mi miniatura Cayendo en Minecraft Puta Máquina Ah, que esto no es ¿Dónde es el agua entonces? A ver A ver A ver Caemos al mismo tiempo Ya para sacar miniatura Suicidio en Minecraft Hay un carro acá Mira chicos Suicidio en Minecraft No chicos No, ojalá que venga Superman Y me rescate Pum Ah, esto Ah, que pendejas No había visto Caí por caer Nada más Ya, perdón ¿Dónde está? Chiquillos I am coming Ah, no, saciste aquí No, no, no Nivel puucha Que ya le Oh, ¿qué es esto? Un puta Máquina Oye, sí, 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 sí ¡Oh, la primera! ¿Qué pro soy? Ah, no, la primera nunca jugarás No, acá está, mira Ya me puedes investigar ¿Qué está pro? Ya me puedes investigar El mapa más descargado de Minecraft Sin duda Es Skype Los chicos Este no es ¿Qué es eso? O tienes 15 muertos Yo tengo 10 Kurtain ¿Curtain? Ah, como Kurt Cobain Kurtain Pero en plan que no se Me toco más papel Haciendo con Con cuchillos Se cortó No, no lo creo Chicos Oh Pucha Que tengo que hacer acá Puta Te vas a caer en el agua Acá al costadito Ah, ya sé cuándo Ya sé cuándo Eh, ten bien, ten bien Es para acá, es para acá Un gimnasio Es que es sencillo Es simple, sencillo Es sencillo Pucha Me sé que me sé No, chicos Lo tengo, lo tengo Lo tengo ¿Haleo? Sí, sí, sí Más fácil Esta porquería Fácil Lo fácil ¿Dónde está la salida? Ah, acá, acá Oh Qué fácil Si esta basura Va basura ¿Estás ahí? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No vale TP, no vale TP Tienes que demorarte Ah, ya lo vi Esto es carrerita No, no, no lo creo Oh, pero hay que Puta, es el porque Vamos a ver todo el agua Patache, pero No, no lo creo Ah, bueno, si quieres Vente por acá Vente al siguiente No lo creo Eh, qué es esto Oh, acá hay carteles X0 X0 ¿Qué es esto? No, son más balasos ¿Qué balasos son? Ah Ah, no, no, no Espérate, espérate, espérate Esto es que primero tenemos que ir hacia arriba a la izquierda No, no, no Que arriba a la izquierda está mal Y a los tres de aquí también Después arriba y abajo Se puede ser que va a ser uno Ah, uno nos mata, a otros no A ver, a ver, a ver Vamos a abrir Eh, a ver, a ver Uno que es bueno Pucha madre Pucha, soy una estratega Oye, a ver ¿Cómo lo cierro hasta para aquí? Jajajaja Va a cerrar, ya Va a cerrar Pero para que estoy estratega Vale, mira, mira Este de aquí Estos tres Los círculos son buenos Después de Vamos para arriba, para arriba Mira, si vamos todos para arriba Excepto los dos últimos Ah, los dos para arriba Eh, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Qué fácil esta porquería A ver Uno ¿O qué? Ahí no, pendejo Ya entendí, ya entendí, chicos Está fácil esta porquería Uno Dos Tres Uno Dos ¡Oh, bien! Pucha, qué fácil Está basuro Ya entendí No estaba tan difícil ¿Por qué no moriste? Está aquí en un mitín Yo estoy en el siguiente Ah, no vale TP Ah, no vale TP Ah, te va a alcanzar Me vas a alcanzar, digo En muertes ¿Más simple? ¿Dónde estás? Ah, ¿por qué me murió? No sé Level 8 Tenías poca vida seguro Level 8 y hay puntos suspensivos Eso te da miedo Uy, no No es posible Mira, mira, mira dónde estoy Ven, ven, ven Este te atranca Vamos Pucha, ve que ahí Chicos, no vale No vale Mira, mira, mira Ya, lo hiciste Mira, mira Esto es un inodoro Y hay como que mojones Chicos Ponte drum, ponte drum Mojones en Minecraft Para acá tenemos que salir Para acá tenemos que salir Chicos, saliendo De los mojones Pucha, está Huele a Darick por acá A ver si salí, chicos No, no, no es posible Oh, ¿por qué hay pollos acá? Sí, bañe Hay pollos Ah Ah, de qué habrá comido Pero sí Este es como un baño En plan de los típicos Así, chiquitos En plan Ah, el baño de De metros De autobús Claro, más así Chicos, hay pollos Por acá yo no entiendo Por qué, chicos, la verdad Mira, mira Mira, mira lo que hay Mira lo que hay en esto ¿Qué, qué, qué, qué? Más choros Desesperadasos, ¿no? Cogiendo todo Oh, mira Toma, toma, toma Oh, mira Ahora aquí no había este Así te has agarrado ¿Qué, qué es esto? ¿Por acá es? Oh, ya, mira lo que hay aquí Es por acá Por acá, acá está nivel 9 Steve B.I. Ah, puta, más estúpido Mira Pucha, qué simple Oh, mira, está al revés Oh, mira, mira ¿Qué es eso? Puta, ca... Ah, tengo que... Ya, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo, chicos Está fácil esta puerquería Está fácil ¿Dónde estás? ¿Dónde caes? No, acá no es ¿Por qué aparezco por acá? Ah, aquí no ¿Dónde estás tú? Oh, lo hice No sé cómo Pero, caíste en la... En la tierra, ¿no? Sí, no, caí sin caer ahí Ni siquiera sabes qué cosa llena ¿Dónde estás? Ah, vale Va a ser tepeo Aquí, Steve, Steve, Steve Dice Por aquí, paso a paso Vale, vale Vamos a ir poco a poco Ah, por eso me vas a dar la manzana ahora A menos mal que tenga un poco de manzana ahora Yo, un poquito no pues No, felizmente ¡Pum! Ahora le voy a comer... Ah, vale, esas son manzanas de noche, weón No, manzanas de noche No, manzanas de noche No, manzanas de noche Ah, tú te cogiste la manzana de noche Ah, tú te cogiste la manzana de noche, es basura Puta, yo morí Uf, fue una madre, weón ¿Me moliste? ¿A esta aquí muero? No, no, no Pero a ver si no me vas a recuperar La vida es muy exagerada No, no más que lo cambiaron ¿Cómo es exagerado? ¿Exagerado? No, weón Así siempre ha sido No, no Después lo cambiaron Este es de generación 5, creo Ahora, después era 3 Y después ya lo quité Ya solamente ya Vente, vente Vente, vente Está casi me muero ¡No, no, no, no! Puta máquina Al toque te apete no mal Igual nunca lo vas a hacer jamás No, yo lo voy a pasar, chicos Lo voy a pasar Lo perdonaste en ti ¿Lo hiciste bien, tú? Sí No, no creo que lo hayas hecho La verdad Yo dudo un poco Un poco estoy dudando Claro, es donde está la huella Cada caída tengo que... ¿Lo pasaste todo, ¿en serio? Ah, sí, pero No vale Más fácil, weón Puta, allá me canse Ah, me te pegue Más tramposo ¿Qué es el trobo? Yo moraste esta, puta Es el dos en uno Puta, qué suertó ¿Cómo has hecho esto? ¿Qué era este? Ah, vale, quería verlo Tiene que esperarme Tiene que esperarme ¿Dónde estás? Dame si te esperas Ven, ven Al toque, corre, corre Trae una manzana Si vienes rápido Pucha, que felizmente Me diste esta manzana ¡Pum! ¿Qué tenemos que estar acá? ¡Uy, uy! Esta manzana te agarró a mi historia ¡Pucha, Mario! Avisa, que hay eso ¿Dónde estamos? Acá, no, 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 no Troll Cayendo por acá ¡Pucha, a ver! Tengo más muertes que tú Tengo más muertes que tú La primera es por acá ¡Puta, que tranca, un! ¡A la miércoles! ¡Tam! Ya, mira, tengo una idea Espérate, espérate Estoy enojado Espérate, espérate 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 ¡Pucha, madre! Chicos, 400.000 O nunca me lo paso Hasta que ya... ¡Pucha, si estamos! No me cierres el server ¡Ah, envidia! Chicos, vamos a dejarlo hasta acá, creo La primera parte Si quieren la continuación Yo lo voy a dejar hasta acá Porque ya he grabado como más de 15 minutos Así que, chicos... ¡Ah, no! ¿Sabes? Confiarte bien ¡Pero! ¡Pero que he cerrado el server! ¡Pero que estoy como vegetal! ¡Pero que se pasa todo! ¡Puta, es casi la paso! Chicos, continuamos, continuamos, continuamos ¡O abre, Pep! ¡Continúa! ¡Parte dos! ¡Parte dos en un solo video! ¡Cara, pues chicos! La verdad es que continuar todo Como debe de ser ¡Si no! ¡Pucha, madre! ¡Casi lo! ¡Casi lo! ¡Casi lo! ¡Casi lo paso a la primera! ¡Nunca había muertos ahorita! ¡O tenemos treinta de treinta! ¡Ah! ¡Puta! 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 ¡Un bloqueo! ¡Ya se dan esta vez! ¡No se dan chole! ¡No se dan chole! ¡No se dan chole! ¡Tamaquina! ¡Muérdete, peee! ¡Oh! ¡Lujé! ¡Puta! ¡Oh! Yo estaba ya confiado a eso que le iba a hacer, ¿no? ¡Muérdete! ¡Pero esa basura! ¡Muérdete! ¡Ay! ¡Ya se dan a caer! ¡Ya se dan a caer! ¡Ya se dan a caer, chicos! ¡Esto está simple en Minecraft! ¡Ah! ¡No mames! ¡No, no mames! ¡Ya basta! ¡Ya basta, por favor! ¡Uuu! ¡Un bloqueo! ¡Ah, me quede! ¡Vale, tirame con estilo! Mira, pucha, quitar estilo! ¡Dejame caer, peee! ¡Puta! ¡Jajajaja! ¡Este ya me has empujado! ¡Más sur! ¡Jajaja! 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 ¡Una quiera lucirse delante de los subs! ¡No me deja caer! ¡Ah! ¡El que la pasa no vale TPA! ¡El que la pasa no vale TPA! Ay, si reciben los pendejos porque... ¡Pum! ¡Pum! Puta, no vale, peee Es de traje basura, no necesito un PP para hacer Yo lo hago solito, no como tú Yo lo hice solo, weón Sal, peee, más envidia este co... Envidia, porque tenemos la misma cantidad de muertes, ¿has visto?